Los investigadores tratan de recuperar archivos borrados el mes pasado del simulador de vuelo casero que tenía el piloto del avión malayo desaparecido para determinar si arrojan alguna luz sobre el misterio, informó el miércoles el ministro de defensa de Malasia. Hishamuddin Hussein dijo en conferencia de prensa que el piloto, capitán Zahiri Ahmad Shah, es considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario y que miembros de su familia cooperan en la investigación. Los archivos con registros de simulación de vuelo fueron borrados el 3 de febrero, dijo el jefe de la policía. Entretanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dice que no hay señal de que el avión desaparecido haya entrado a territorio chino. Ya hemos comenzado la búsqueda, el examen y la verificación de los datos de radar en la amplia zona del territorio chino que se inscribe en el corredor norte del satélite correspondiente. En la actualidad todavía estamos llevando a cabo los trabajos pertinentes con toda nuestra energía. La policía de Malasia considera la posibilidad de secuestro, sabotaje, terrorismo o problemas de salud mental de los pilotos o de alguien a bordo y han solicitado controles de antecedentes de todos los pasajeros extranjeros y sus respectivos países. El piloto de 53 años se incorporó a Malaysia Airlines en 1981 y suma más de 18 mil horas de vuelo. Sus conocidos entre los círculos de la oposición política en Malasia y otros círculos lo han descrito como un hombre sociable, humilde, compasivo y dedicado a su trabajo. La crisis que ha desatado la pérdida de este vuelo de Malaysia Airlines ha puesto en evidencia la carencia de un modo seguro de rastrear los aviones modernos de pasajeros cuando se desconectan sus transmisores. A un costo enorme, 26 países ayudan a Malasia a buscar el avión. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.